Hola, soy Juan y te doy la bienvenida a otra lección del curso de PowerPoint 2019. En este video quiero mostrarte las nuevas características de la transición-transformación, la cual te permitirá animar y dar movimiento a imágenes y textos dentro de las diapositivas. Antes de empezar, quiero contarte que usar esta herramienta es muy fácil, ya que lo único que debes hacer es aplicar la transición en una diapositiva duplicada. Veamos cómo hacerlo. Para iniciar, elige la diapositiva a la que quieres agregar la transición. Haz clic derecho sobre ella y escoge la opción Duplicar diapositiva. Luego, cambia el tamaño, la ubicación y la orientación de los objetos que quieres que se animen en la diapositiva duplicada. Después de cambiar el orden de los elementos en la segunda diapositiva, haz clic en la pestaña Transiciones, ubicada en la parte superior. Aparecerá una lista de opciones en donde deberás elegir la opción Transformación. Tendrás que prestar mucha atención, ya que verás cómo los objetos se animan automáticamente. Al final, solo debes experimentar con los elementos de tus diapositivas para obtener animaciones que llamen la atención de los demás. Esperamos que te sea útil esta nueva función para hacer mejores exposiciones. Utilízala y visita edu.gcfglobal.org para explorar nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.